Hola, me llamo Alejandro y yo he elegido el juego Escape Room porque me parece un juego muy divertido. Cuando nuestro profesor llegan, nací con lo de Escape Room, empecé a investigar. Escape Room es un juego en equipo en el que tiene que escapar de una habitación cerrada por una llave o por un código. Tendrá ayuda del Game Master, que será el que viene que haga red. Pero no será nada fácil. Tendrás 60 minutos para escapar y si no lo haces, no habrás superado red. ¿Te atreves?